Estudio Día Reflejos ¡Gracias! 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 Aroranema por tu cariño Ya que está ya que aroranema por tu cariño Andi namá, tachareko rewapite Tumamá, tachareko rewapite Cuando te enamores, recuerda que caras vemos Corazones no sabemos, las apariencias engañan, cholito Tumamá, tachareko rewapite 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 Tachareko rewapite Había sido chalitin grato Primorosa De allí caí Iripu cuy, iripu cuy Vale más y que igual Poso cuy, poso cuy Mira más y que Manaya nunca Adiós a canquichu Bueno más güey Que chaita sopa de escurriante Para escurriante Iripu cuy, iripu cuy Mira más y que igual Poso cuy, poso cuy Vale más y que Manaya nunca Cuyas ya son quichu Yohanga y finajau Cuyas ya son quichu Puedes irte Con quien quieras Con quien deseas Pero nadie te va a querer Como te quise yo Música Gracias por ver el video.